Esparta de Moscú, Cork City Vamos Jueis FIFA Mobile, tío Yo no... Yo jugué al FIFA Mobile Cuando... Cuando era... Como Ultimate Team Ya después cuando FIFA Mobile fue Un juego independiente Completamente diferente Ya ahí no... No juegas Pero me gustaba una cosa del FIFA Mobile De la parte de Ultimate Team Y es que podía simular partidos Podía simular partidos en Ultimate Team Es algo que en Play no se puede hacer Pero no sé si FIFA Mobile sí se podía hacer No se ha bugueado todavía, no Ojo a esta, eh Ojo a esta... Uff... Combina en rápido, eh Combina en rápido Por favor Goles de córner, no, tío Jode mucho encajar goles de córner Porque después... No, no, Marco Este balón de espacio es bueno Nico Williams Deja para Ordóñez Mololán se equivoca Se equivoca Se equivoca insistiendo por esa banda, tío Cuando te llega el balón a ti Como en el centro defensivo Gírala Busca en otra banda De ese, ese Eh... Haz que... Que el otro equipo Mierda el... El posicionamiento Ha tirado al palo, a mí El mejor fichaje hasta ahora Ordóñez empezó muy bien, eh Pero se ha apagado un poco Eh... No sé Caramoco de Embele Me parece un buen fichaje Buffon 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 Fichaje a coste cero, ¿no? O un euro No sé No sé si fue cero Si fue gratis O fue un euro Es que estas jugadas En las que se queda un jugador rival Solo No las entiendo ¿Cómo se puede quedar Un tío solo? Yo estas jugadas En las que un tío Se queda solo En el área No las entiendo Es que eso no puede ocurrir Puede ocurrir Ahora con el rebote Tío, el rebote de mierda Voy a perder contra el espalda Vale, pues nada Voy a perder contra el espalda Con dos goles de Sobole Yo entiendo Que En una jugada determinada Puede haber Un uno contra uno Del delantero Contra la defensa Y el delantero Puede arreglar A la defensa Y a partir de ahí Si se quede solo Pero que en una combinación De pases Un jugador se quede solo Es que no tiene ningún sentido Es que eso está mal defendido Es que uno te puede quedar solo Si los defensas Defienden bien Van cada uno con su marca Es imposible Que un tío se quede solo Y ya no es solo Cosa de la defensa Si viene de una combinación Larga Al final también Influyen ahí Los centrocampistas Que no estén haciendo bien Las marcas En fin ¿Van a marcar otro? No, por favor No, por favor No, por favor Tío Ese balón de Fombie Se iba afuera Da el paso atrás Da el paso atrás Y no sé por dónde ha entrado Ese balón Si ha entrado por el primer palo Tío ¿Quién cubre ahí? Tío ¿Nadie cubre ahí? ¿O qué pasa, tío? Menuda hostia Nos está pegando aquí El departamento de Moscú Por favor No regaléis más el balón Tío Voy a entrar aquí Mis jugadores Dejen de regalar el balón Al menos Ya el partido está perdido Pero Morolam Ha regalado ya varios balones Mira, Morolam Morolam Controlas Controlas, pasas Yo no quería pasarla ahí Uy, uy, uy Los pases Los pases están Modo de deportes Los pases ¿Veis? Algo así, tranquilito Esos pases tan fuertes Cuando se dan pases así Cosas raras pasan Cosas raras Las están pasando aquí Bueno, el partido está perdido Mira, buena combinación De pases ahora Os juro que es que parece Que tengo que entrar A enseñar a mis jugadores A jugar al fútbol Entro Doy pases sin llegar a nada Porque yo no había llegado a nada Yo no he hecho las jugadas De repente han empezado a tocar Rabi Chordóñez Guamanyituka Dembélé Morolam Todo lo han dado bien Y ha acabado el gol Si es que no es tan difícil Si es que no es tan difícil Si es que no es tan difícil Tío ¿Cuántas veces he hecho esto? Es que Lo he hecho un montón de veces Se ponen a jugar en la simulación Y no sé qué pasa en la simulación Que ya hemos visto Morolam ha fallado 28 pases He entrado yo ahora He empezado a pasarla un poco He acertado varios pases seguidos Y parece que a partir de ahí El juego pues Entiende que mis jugadores Saben pasarla Y elabora jugadas En condiciones Mira, mira Mira como tocan ahora Mira como tocan ahora Pero es otro equipo Falta, falta Eh Eh ¿Qué ha sido eso? Ahí ha habido Un desplazamiento A Richardson Y me da la sensación De que se le falta Mira, mira, mira Sin fallar pases Sin fallar pases No ha fallado el pase Por eso se lo ha dado Con un tío encima Si es que ha sido Ha sido entrar yo A dar unos tantos pases Y hemos sido mejores que ellos Los últimos 20 minutos De partido O sea que claro Iba mejor un 3-0 en contra Tío, partido que vea así raro Voy a entrar a A que aprendan a jugar A que aprendan a jugar Porque hay veces que parece Que no saben hacerlo Mulolan cambia de posición A ver Eh, me ha parecido ver Yo lo he cambiado a carrilero Puede ser, eh Para subirle rendimiento ofensivo Sí, puede ser Vale, pues Mulolan va a ser ahora Carrilero derecho Es zurdo, tío Para que veáis lo que me ha importado El tema de carrilero Lo puse de carrilero Simplemente para eso Para subirle rendimiento ofensivo Bueno, cuando termine De subir su rendimiento ofensivo Lo volveremos a poner Como medio centro defensivo Que es su posición Natural Y ahora Y ahora el Paris Saint Germain En el parque de los príncipes Que sale con un equipo Muy titular, eh Muy titular Areola en portería Dagmar, Rudiger, Kehrer Gallag Berratti, Draxler Y arriba Sarabia, Belotti Ema Peine Y mal Equipo muy titular del Paris Saint Germain Demasiado titular del Paris Saint Germain Joder Yo voy a hacer rotaciones Voy a poner a jugar a mis suplentes Que los chavales Pues quieren sus minutos Quieren participar un poco más Y yo se lo voy a dar Ahora lo pongo a Uba de interior Al menos 100 Y arriba Galvin Que estaba desaparecido Tapsua Y Thompson Poder que pueden tener minutos Pues mira, Dolan Me voy a llevar a Dolan Bargari creo que lo tengo ya casi vendido Rayleigh quizá le puedo dar algunos minutos Y no hay mucho más No hay mucho más Esto es lo que tenemos Con esto nos vamos a enfrentar Al Paris Saint Germain Vamos a perder Me van a golear Pero bueno Vamos a A ver El PSG salió cagado Viendo a quien se enfrentaba Al Gran Cork Campeón de la gran cantidad De 0 títulos Bien Hemos ganado la gran cantidad De 0 títulos Una buena cifra Una buena cifra 0 títulos ¿Verdad? Bueno ya que vamos Paris Saint Germain Cork City Paris Saint Germain Bueno ya estáis viendo Como vamos a jugando Va a factor velocidad Factor velocidad Factor velocidad Primera jugada Partido de gol de Veloti Factor velocidad Partido Partido de estos De simulación Acelerada Fijaos cuando cojan Los jugadores Del Paris Saint Germain En el balón Vamos a ver Que van Van a otro ritmo Van a otro ritmo Clarísimamente Ha rematado ahí Joder Pero tenemos Más mil de carisma Algo que el PSG No tiene O si bien O si bien Tiene carisma Es el PSG Nos va a golear Pero no defendamos mal No defendamos mal Es que Facer ¿Dónde estabas En esa jugada? Que nos va a golear El PSG Que son mucho mejores Que nosotros Tío Dejamos hacer el ridículo Por favor Que una cosa es perder Y otra cosa es hacer El ridículo Tío Se puede fallar Y se puede perder Y se va a perder Pero tío Hay una cosa Que no puede fallar Es el posicionamiento Tío No es tan difícil Posicionarse De verdad No es tan difícil Posicionarse Tío Y los jugadores Se están posicionando mal A la hora de defender Ojo que atacamos No creo que llegue a nada Pero estamos atacando Y va Galvin Uy Galvin al palo Madre mía Llega a marcar Galvin Ese gol Y Y nada Lo habríamos celebrado Pero tampoco Habríamos hecho mucho más Tampoco Bien topado Bien topado Ojo Nada Gol de Sarabia Bueno Que hacemos Simulo Al descanso Habría sido golazo Habría sido golazo De Galvin Ojo está jugada Richardson Richardson que se frena muy bien Uy Richardson Richardson F en el chat Estamos 3 a 0 Pero podríamos ir 3 a 2 A ver A ver A ver Que podríamos ir 3 a 2 Porque ese de Richardson Era clarísimo Y la de Galvin Ha ido al palo Buena para el Tube Va a ser la última Va a ser la última Scorner Sí Scorner Va a ser la última Lo saca Al Tube Va a ser la última Ahora sí 3 a 0 10 tiros 4 oportunidades El partido está 3 a 0 Pero como digo Podría ir 3 a 2 Podría ir 3 a 2 Perfectamente Vamos a ir al resultado Y 3 a 0 Va a acabar el partido Siempre que Vas al resultado En un partido Que has empezado En simulación visual No suele pasar nada No suele pasar nada más Quizá el 80% de las veces No pasa nada más El 20% restante Te marcan un gol Agradezco que me hayas escuchado Y me hayas dejado salir a jugar Ahora que estoy en racha Un rendimiento influyente Sin duda Guardia Influyente para que no metiese El Price en el Ben Recon Influyente para eso En fin Veremos aquí el entrenamiento Tenemos más partidos Más cosas El último partido De este mes De septiembre Venimos de 3 derrotas Consecutivas Duras Las de Watford Y Esparta de Moscú Para esa y almen Era Completamente esperada Ojo esto que es La La otra copa O que O esto se fica No esto es La Papa John's Trophy Ojo chicos Que tenemos aquí La Papa John's Trophy Y nos enfrentamos Al Deportivo a la vez 5 de Octubre Y el 10 de Noviembre Contra Tigres No es un grupo imposible No es un grupo imposible No es un grupo imposible Quizá pasamos Y ahora es contra el Feinor Que es segundo ¿Puede Mololand llenar El gran vacío Que ha dejado la plantilla? ¿Quién ha dejado vacío La plantilla? O'Connor O'Connor Pero que vacío O'Connor Si O'Connor Era un Conor Si O'Connor Era jugar con uno menos O'Connor Era jugar con uno menos La copa de las pistas Y Doritos Es decir La Papa John's Trophy Podemos contra un Feinor Que es segundo Ojo Ojo al Feinor Que está en la zona alta De la tabla El Feinor Es uno de los equipos El Feinor No No es uno de los De los descendidos Es un equipo que estuvo La pasada temporada No sé en qué posición acabó Pero bueno Esta temporada Pues se le está dando Bastante mejor Y ahora mismo Está en segunda posición No voy a hacer cambios Es que no No voy a hacer cambios Porque mi equipo es este Mi mejor equipo es este Son jugadores Que necesitan partidos Que necesitan Partidos Y que necesitan Rendir bien en esos partidos Para crecer rápido Predicción Predicción contra el Alavés En la copa Si queréis Al Alavés en la copa Podríamos poner predicción Bueno chicos Mañana Sabéis que no hay directo De hecho este es el último Directo de modo carrera De la semana El sábado habrá El sábado habrá Doble chiringuito En el calendario No está puesto Pero el sábado habrá Doble chiringuito Habrá A las 4 Para el partido de Real Madrid Real Madrid y Eibar Y habrá las 9 y media Para la final De la copa del rey Entre Atleticlub Y Real Sociedad Así que Chiringuito doble El sábado Mañana no hay directo Domingo tampoco Pero el sábado Ahí chiringuito doble Y ojo porque Chiringuito Chiringuito Va a ir ganando fuerza Y ahí está el gol De Silo Aguangituka Claro que sí Tío Marcando al Feyeno Segundo clasificado Al Feyeno Claro que sí Tío Y estábamos ahí llegando Estábamos ahí llegando Vale pues Perfecto Se vienen cosas con el chiringuito Se vienen cosas con el chiringuito Muy interesantes Este mes de abril Muchos partidos que ver Muchos partidos que reaccionar Que comentar Así que Quiero a tope Quiero a tope por aquí Por el Por los directos Y por el chat Ojo a esta jugada Ravihich como en Guituk Abriendo para Karamoko se equivoca Ravihich en el pase Ha fallado el pase No, no, no No ha llegado Era fuera de juego Yo se liaba Una buena recuperación Mulolan Esa apertura No va a llegar Pero se ha equivocado El defensa de Feyenoord El balón es nuestro Dembélé Con Guamangituka No, Dembélé Tira demasiado pronto Creo que podría haber Seguido unos metros Y haber tirado mejor Tendrá la Baigoumbo de humo No, no, no Ojo, cuidado Está jugada Ojo, está jugada Qué mal defendida De verdad Número 2 Señor Benítez ¿Dónde ibas, tío? Tienes que estar Benítez No te puedes meter para adentro Es que Benítez Lo estoy viendo Que en muchas jugadas Están los centrales Y se mete Benítez Para adentro Y está incluso Más centrado Que el central derecho ¿Y eso qué hace? Pues que deja la banda libre ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bien, buena recuperación ahí del Pino Arranca Nico Williams Por banda izquierda Deja atrás para Mulolan Mulolan avanza metros Mulolan con Guamangituka No le va a llegar el pase Por muy poco Y el Feyo no se va a llevar este a... No, no se va a llevar nada Vamos, empate El Feyo no lo ha tirado una vez Voy a entrar a jugar A enseñar un poquito aquí A mis jugadores A enseñarles un poquito Hay que... Hay que ir dejándole muestras de... Oye, así sepa Salvador Venítez, venítez ¿Ves? Aquí en la banda Aquí, en la banda ¿Eh? No te metas para adentro a defender, tío No te metas para adentro a defender Que dejas todo lo hueco Bueno Creo que es una... Buena posición para dejar esto A ver Bueno, la posición era buena Pero el pase de Ravichich es malísimo Ravichich Voy a tener que entrar a enseñarte A pasarla Vaya pasecito Lo he dejado solo Y coge y mete un pase ahí Al espacio Súper fuerte ¿A punto de qué? Tenemos Molulán Jugando con Ordóñez Ahora la apertura para Caramonco Caramonco Que se mete para adentro Caramonco Acaba perdiendo Acaba perdiendo porque... No sé, tío Es que... Pasa mucho eso de que el jugador Empieza en carrera Y se va directo contra el defensa Pero es que pasa así de veces En la simulación Bueno, empieza a correr Empieza a correr Y se va de frente contra el defensa Lo pasa No tira No regatea Toma a Buffon Bueno, ha salvado a Buffon Ha salvado a Buffon Y otra vez hemos regalado el balón Dejemos de regalar el balón Por favor Dejemos de regalar el balón Ordóñez Tómate Tómate un descansito Tómate un descansito Los jugadores estaban un poco cansados Porque han jugado antes en la Copa Pero igualmente voy a... Voy a gastar los cambios Apsoba, Richardson y... Y Ossien Y ahora Si me lo permites Si me lo permites, por favor Quiero recuperar el balón Y enseñar a... A mis jugadores A pasar A ver si puedo recuperarla A ver si puedo recuperarla Espérate que todavía voy a marcar el gol a mí Viene en tal Vale, por un lado ¿Ves? Vamos aquí al balón Vamos aquí al balón ¿Ves? Es una apertura muy fácil He dado tres pases súper fáciles Y un balón al espacio Clarísimo Es lo único que he hecho Va a la carrera Tapsova, tapsova, tapsova A la cruzada Para Bislop Torne, la voy a poner huevo aquí Tuca Nada Perdemos el balón Y ahora juega Hendao Creo que era ese Balón de... Bómez Paró, sí Que pasa atrás Richardson Que marca Gol de Richardson Gol de Richardson, tío Gol de Richardson Gol de Richardson, tío Ojo de esa Bien, buena recuperación de Ossien Balón arriba Eso es, tío Eso es Sin complicarse Nico Williams Que se frena Deja para Mololán Este con Ossien Ahí está Ossien Que avanza con Richardson Guaman y Tuca De nuevo Ossien 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 Que le aguanta Acaba perdiendo esa bola Recupera Mololán Muy bien Otra vez Ossien Con Richardson Richard Rochow Falla el portero Falla Bislop Y Richardson va a hacer tercer gol 3-1 Vamos La gran carrera Bien He vuelto ahora Hemos llenado todos los partidos Por supuesto Por supuesto, verdad Bien, tío 3-1 Vamos a ver a Feyenoord, tío Feyenoord que estaba segundo, eh Que estaba segundo el Feyenoord Buena victoria Doblete de Richardson Saliendo desde el banquillo Dos asistencias Si no me equivoco De Ossien Una seguro Y un gol también De Silas Guaman y Tuca Buen resultado, tío Buen resultado Buena victoria Bien Bien, estamos en un décima posición A ver, voy a echar un ojo A los playoffs A ver Por mirar Por mirar Pero Sabiendo la situación en la que estamos Vale, estamos a un punto del playoffs De hecho Estamos a tres puntos del tercero Pero solo estoy mirando Solo estoy mirando Con calma Con calma, vale Con calma Esto Esto se puede torcer En cualquier momento Tres resultados malos seguidos Y volvemos a la zona baja La victoria depende mucho Del estilo del juego del rival Por eso a veces Equipos peores que gana Si, puede ser Podría ser, podría ser A ver Informe del ojeador de juveniles Me trae más jugadores Y ya los últimos Que va a traer este ojeador Estos dos Te los puedes quedar Tú si quieres Te los puedes quedar Tú si quieres Vale, enhorabuena Con el trabajo En la cantera Muy bien, muchas gracias Para eso estamos Para trabajar en esa Cantera De hecho Vamos a estar así Un vistazo rápido A los planes de desarrollo De los jugadores De nuestra cantera Y estoy seguro De que algunos Se podrán mejorar ¿Veis? Este por ejemplo No estaba entrenando nada Los que he fichado Las dos últimas tandas Seguramente no están Entrenando nada Otro medio centro defensivo Vamos a ponerlo a entrenar Este Perfecto Este está entrenando Filigranas Este por aquí Este no está entrenando nada Bueno, rendimiento ofensivo 33 y media ¿Cómo? 33 y media Rosario de Luca 33 y media Me encantaría saber ¿Qué potencial tiene? Porque igual tiene un potencial Buenísimo, ¿eh? Pero, claro Tiene 33 y media Repito 33 y media Repito otro más 33 y media Increíble A este lo voy a cambiar A extremo Este está entrenando Sergio Caruso Sergio Caruso Es uno de los que Mejor pinta tiene Vale El de 33 y media Es que puede tener Un potencial de la hostia Vamos a esperar A ver si Se va definiendo Un poco más Ese potencial Fincenzo Santoro Tiene muy buena pinta Ya potencial mínimo 80 Muy bien Marcus Bailey Potencial mínimo 86 Muy bien también Muy buena pinta De momento Esos son los dos Que más Destacan De hecho Son los dos Que tienen como mínimo 80 de potencial ya Bien Buena pinta Esos dos Pero Vamos a ir esperando Mira Howard Por ejemplo Que pintaba bien Ya Va entre 76 y 82 Ya su potencial No va siendo tan bueno Como parecía O como podía parecer En un primer momento Este también Se ha perdido Por el camino Lo voy a echar ya Bianco Este creo que es uno De los últimos Que ha firmado Lo voy a echar 80 máximo Con 80 máximo Con 80 máximo No vas a ningún lado Igual que con 81 Pues casi que tampoco Este también 80 máximo Vale Bueno pues ahí queda El equipo filial Algún jugador interesante Pero de momento Sin prisa Sin prisa Por subirlos Al primer equipo Mira calendario Y resultados otra vez Pues vamos a ver No se en que punto Te ha sido Tiene que ser por aquí Hemos ganado Al primer match Hemos empatado a 0 Contra Gremi Hemos perdido Contra Watford 0-1 Hemos perdido Contra la despatada Moscú 3-1 Contra Paris Saint Germain En la Carabao Cup 3-0 Y este último partido Que hemos ganado Al Feyenoord Por 3 goles A 1 Y ahora nos toca Leibar Y después el Alavés En la Papayones Trophy Quiero jugar Ese primer partido De la Papayones Trophy Así que Ese partido Será el último del directo De hoy Vale Ese de la Papayones Trophy Me apetece Me apetece verlo 2-0 deportiva Eibar Cork City Vamos a por ello Vamos a por ello Nuestra rotación Es pensando en la Copa Porque al final La Copa Es secundaria Es algo secundaria Lo principal Es la Liga El de 33 En media Futuro Messi Ojalá 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 Bueno Leibar Gran equipo Leibar Uno de los descendidos De la tercera división Uno de los descendidos En la primera temporada Que jugamos En la tercera división Y que no se le está dando Especialmente En la cuarta Para ser un equipo Que cae en una división Está en mitad de tabla La verdad que no se le está dando Bien a Leibar Yo creo que los equipos Que descienden Siempre tienen que ser favoritos A volver a extender Y el Leibar Pues no No está siendo ese Ese caso Vamos a ver si Está en la mitad de tabla Son mejores que nosotros Y nos pueden ganar Pero ojo esta jugada Ravihich 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 Tira tú tío Tira tú Tira tú Tira tú Tira tú Un tiro ahí cruzado Vamos a ver Semifinalista En una de las copas Cierto Descendió Pero fue semifinalista En una de las copas Vaya Vaya pérdida ahí Vamos a ver Vamos a ver Cómo se defiende esto Vamos a ver El centro Vale Estábamos No solo en el centro Vamos a ver Vamos a ver esta Vamos a ver esta Quien tapa Quien tapa Serienrich Bien bufón Bien bufón Y salimos Bien bufón Y salimos Ojo a la presión alta De Leibar Ojo es que Con la presión alta De Leibar Vamos a tener ocasiones A la contra Leibar juega así En la vida real Fuera de juego Claro También pueden pasar Estas cosas Una defensa tan adelantada Y presionando tanto Puede ocurrir Que entremos En fuera de juego Mirad los Jugadores de Leibar El estado físico Es que Bísicamente el equipo Se desgasta Con esa presión Que están haciendo De momento No les ha salido bien El plan Porque no han conseguido Marcar Y nosotros hemos tenido Una ocasión clarísima Y ojo que tenemos aquí otra Ojo Caramonco 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 Se le ha ido el control largo Mulolan sigue En Kouya Se rechaza La defensa Después rechaza al portero Y el Leibar se salva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!